Nuestra principal reivindicación era intentar conseguir una ley estatal de familias monoparentales. Una ley que reconozca nuestro modelo familiar, que nos permita acreditarnos y acceder a un marco de protección similar al que disfrutan las familias numerosas desde el primer hijo. La época del confinamiento ha sido durísima, porque una persona sola, ocupándote de la casa, del hogar, del trabajo, con el miedo a la enfermedad, con el miedo a enfermar, con un rechazo que hubo social al principio, porque se puso el foco en los niños, de manera que nos veían en la calle tirando la basura con el niño y nos miraban mal. Íbamos a cobrar y nos miraban mal. Tuvo hasta que el gobierno incidir y corregir, o por lo menos aclarar, que sí se podía ir a comprar con los niños, porque socialmente vivimos rechazo.